Las veces que Fede ha enojado a sus vecinos Fede Vigevani en abril del 2020 Hizo una broma extrema a Carlitos y Guarura La cual consistía en que el papá de ellos les informaba Que su perrita estaba grave de salud ¿Tenemos que ir? ¿Qué? ¿Moquita? ¿Moquita? Durante grababan en casa de Yankee Le hicieron la llamada a Guarura Así que ambos hermanos salieron corriendo a su apartamento Y Carlitos en el elevador se iba hiperventilando Carlitos y Guarura llegaron preocupados Y estando ahí se dieron cuenta de esto ¡Es un avión! Carlitos se enojó y se encerró en su cuarto Y Guarura le dio un portazo a la puerta Y le dijo te odio a Fede Y al día siguiente Guarura no quería hablar con Fede Y hasta pensó en salirse de los vecinos Pero al final solucionaron todo En julio del 2020 Fede hizo enojar a Piculincito Ya que le dijo que Luisa no iba a ir a Ciudad de México a visitar Lo que causó que Piculincito se enojara Y empezara a tirar cosas Piculincito estaba tan enojado Que hasta sacó a Fede del cuarto ¿Y ustedes se enojarían si les hicieran este tipo de bromas? Los estaré leyendo ¿Pero piensas que es una broma? ¡No!